Mi nombre es Fernando Estevez, actualmente soy el director general de Ediciones SM en México. Tengo más de 20 años en la industria editorial. He trabajado en cuatro países, Uruguay, donde nací, Argentina, México, España. Me gusta mucho la literatura, me gusta mucho leer. Soy un apasionado de mi trabajo. No me imagino a esta altura en otra actividad, pero si pasase, si me dedicara a otra cosa, te aseguro que de mis propios recursos buscaría la forma de venir a la FIL todos los años, aunque sea como un simple lector. Siempre vengo a buscar libros porque se concentra en una oferta muy amplia y muchos libros que se lanzan aquí aprovechando la visita de los autores. No me imagino mi vida sin la FIL porque llevo tres cuartas partes de mi vida profesional vinculado con la FIL. En FIL no vas a trabajar, vas a encontrarte con amigos e independientemente de lo que la FIL me aporta a nivel profesional, para mí es casi una semana en la que realmente lo paso muy bien.